Mami, ya sé el veterinario que vamos a llamar a uno que se llama TISCAR. Bien, he leído las reseñas y solamente creo que hay una o dos así malas, todas las demás son buenas. Está de cinco minutos, está detrás de la caja. Qué pelos tío. Las pastillas, que siempre me las olvido. No estoy bebiendo de morro, tía. Tú ves el morro también, que te he pillado a veces. No perdes. Pero tú sí, yo no, ¿no? Mira qué trayes más grandes. Mira. ¿Y eso para qué? A secarnos cuando lo vayamos a la ducha. ¿Y hace falta tanta? Vale, ahora me voy a tomar el café y editar el video de ayer, el vlog, porque si no no voy a poder hacer este vlog. ¿Y? Mientras me tomo un café? Ah, cafecito. Macro toalla. Que me casé, te envío la invitación Muchachos, deja eso Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Me la voy a llevar a todas Con VIP Un VIP, un VIP Saluda a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían la que ya le metí Un VIP, un VIP ¿Qué? Uff, que sorpresa Como me levante del sofá Y sea una sorpresa Vamos, es que ya me la voy Es una sorpresa que te va a encantar Y no tenías confianza en tu madre Ay, sí Súper No te la voy a dar No Tome Que me des la sal Que me des la sal Dame la sal Porque me imaginaba algo de la Hello Kitty O algo así Más guay No, 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 nada Que me des la sal No te la voy a dar Ningún tipo de ilusión Fuera Espérate, espérate Vuelva a repetir ¿Vale? Llámame No, pero así no me han llamado Carla, Lina Que te voy a dar una sorpresa A ver Que sorpresa Que guay Gracias Me he puesto suerte porque tengo frío Mi madre porque es menopáusica Y por eso no tiene frío Pero hace frío, literal Mamá, quédeme ¿Quieres ir a hacer una compra? I'm diet I'm fucking diet Yo no soy pesa No soy ya la pesada, ¿sabes? Mamá Vamos a comprar las chuminadas Pero por la tarde Pero quiero Pero ahora no las comería He abierto un armario Y está lleno de zapatos Pero es que tienes todas las tonterías Llenas de zapatos Tienes que plantearte en serio Tu vida O sea, lo que no puede ser Es tener A tope zapatos En todos lados Abre zapatos No ¿De qué más? Tienes dos piernas Deja mis zapatos tal y como están Porque si no Te arranco un dedo del pie Vale Pues entonces te van a Yo voy a poner un búho Porque además se asuste ¿Cómo vamos a poner? ¿Vamos a tener un búho como mascota? No, pero los búhos Hay unos búhos que son Que imitan Que nos meten ahí Y entonces como los búhos comen palomas Tú los pones ahí Y se asustan Y no se aposan ¿Sabes? Ay, jo Yo quería un búho de verdad No, tía Un búho de verdad No, pero tú eres tonta Es que carla, de verdad Un búho de verdad ¿Sabes lo bonito que son los búhos? Mira, salió de la mía Para cuando tengas feliz Sí, la tuya Que solamente ha utilizado Sandra Desde que te la regalé Yo también Y tengo Mira ¿Esto qué es? Plátano melón Ay, de verdad ¿Era tuyo o qué? Coño Utilizado Sandra Dice Qué altura Madre mía Qué altura En la vida Hay que pasárselo bien Uno mismo Si tú no te puedes dar placer A ti mismo Como pretendes Que te den los demás Ahí te he pillado ¿Eh? Estás callado ¿Cómo que con las tonterías No me dices nada? Pero es que es verdad Que tú ya hayas perdido Pues Esa Chispa Del sexto De 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 Placer De orgasmo De todo esto No significa Que yo sea una pesada O sea Una adicta ¿Sabes? Porque tú Tú seas Menopáusica Eso no significa Que yo lo tenga que ser A temprana edad ¿Qué me has dicho? Ayúdame No ¿Por favor? ¿Se viene de mi habitación? ¿Por favor? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene de mi habitación? No, 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 no. No, 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 no. Lo he comprado precisamente para ti, además, expliqué la situación en la librería y me dijeron, este es el libro de su hija, este es el libro de su hija, lo he conseguido, mira, bajo pedido, toma, te lo dejo, léelo. ¿Perdona? Buenas, amores, ya acabo de editar el vídeo de ayer, he hecho todas las miniaturas de todos los vídeos que me hacían falta, los he puesto en programación porque a partir de, voy a decir, hoy, que es miércoles, pero este será para el domingo, no, porque el domingo es cuando cuelgo vídeo normal para el lunes que viene. Pero bueno, que a partir de hoy, de la fecha de hoy, tendréis vídeo todos los días, vlog todos los días, aunque sean una puta mierda. Yo pregunté, mamá, ¿por qué me estás molestando mientras estoy grabando? O sea, ¿de verdad tienes que venir a molestarme cuando estoy grabando? Así que ahora vamos a pasear a bebesote y luego, no sé si descansaré un poco y a la deporte o directamente a la deporte. No lo sé, es que me ha bajado la regla y me duele muchísimo la barriga, muchísimo. Mamá, mamá, ¿tenemos paracetamol o ibuprofeno o algo así? No me haces de puto caso, mi madre, me podría estar muriendo de dolor, que no me hace caso. ¿Tenemos ibuprofeno para acetamol o algo de eso? Sí, para acetamol, sí. Pues por favor, I need it. ¿Por qué? ¿Por la regla? A ver, eres muy chaval, tía. Sí, lo que estaba diciendo, ya me acuerdo. Que me dijisteis que grabara vlogs igualmente, aunque sean muy parecidos unos a los otros, porque siempre hay algo de diferencia. Aunque no haga nada, aunque no haga mucho, aunque haga mucho, aunque haga poco, aunque solamente esté estirado en el sofá. Y digo, bueno, vale, mira, os voy a hacer contentos, no es de los que más me gustan grabar, porque lo tengo que grabar desde el móvil y odio grabar desde el móvil. Pero bueno, hay que leer lo que os gusta. Hemos salido a pasear al perro y estoy yendo al estanco que tengo que comprar unas boquillas. Las boquillas, esas que me olvidé, pues esas. También he ido a comprar melón, porque me apetece melón. Y ahora vamos a casa. Ya he comprado melón. Ay, ya me ha llegado. Me ha ido a frío. Ahora tengo una calor importante. Bueno, es que con la regla me pasa... Cuando lo ves así, aterladito... Con la regla me pasa que me entra frío y luego mucha calor. Y luego frío otra vez. Y luego calor, ya me estoy muriendo calor. Ahora mi señora madre, mami Diola, me va a comprar... Ay, me va a comprar... Me va a cortar melón. ¿Eh, mami? Y me compro unas nuevas boquillas en el estanco, chaval. Que no las había visto en Barcelona. Esto es el de Madrid, de exclusivo. También había fritas del bosque. En Barcelona tampoco he encontrado fritas del bosque, porque siempre preguntaba. Porque las de menta y tal están bien, pero... Llega un momento en el cual te cansas, ¿no? Y me he comprado de vainilla. Existen de vainilla. Impresionante. Ahora lo voy a probar, porque... I need to... Probar. Y si me gustan mucho, pues me quedaré con la de vainilla. Aunque también quiero probarlas de fritas del bosque. Pero es que si me gustan mucho, 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 me parece una tontería gastarme un euro y treinta... En fritas del bosque cuando... Vainilla me gusta mucho. Porque tal vez fritas del bosque me gusta más. Puede, pero... Vamos a probarlo. Mamá, ¿tú me quieres? Os lo juro. Que solo con olerlas... Huelen a vainilla, tío. ¿Pero son de click o no son de click? No, estas no son de click. Yo les dije... Yo les dije... Las de click. Pero bueno. Vamos a ver cómo son. Porque las de click suelen tener más sabor que las que son así. Porque yo me compré unas del mismo sabor, pero sin click. De lima y menta. Y no saben igual para nada. Pero bueno. Vamos a ver una oportunidad. Pues ya os digo que no sabe nada. No sabe nada. O sea, sabe tabaco normal. O sea, he hecho una compra de mierda. A nada. A nada. Solo es el olor. A nada. A nada. ¿Sabes? A nada. A nada. A nada y a nada. Puta mierda de compra. Eso sí. La próxima vez dejaré un poco la boquilla más fuera. A ver si así sí que coge sabor. Pero si te digo que me des de click, no me des de que no sean de click. Ahora a comer melón. Está bueno. Está bueno este, ¿no? Tiene un montón de pelo. Bueno, no tenía pensado descansar y empezar con la habitación, la decoración. Pero es que mis siestas son sagradas, ¿sabes? Entonces, me voy a dormir. Me voy a tomar las pastillas del mediodía. Bastante importante. Ya me tomo las de la mañana. Me faltan las del mediodía. ¿Qué? Apagándote, si quieres, porque yo voy a fregar aquí y a recoger el movimiento. Y un poco. Bueno, me voy a lavar los dientes primero. Importante. Siempre lavarse los dientes. Importante. Nunca fumar. También. No fuméis. Ok. No fuméis. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasadlo a vuestros contactos, activad la campanita Para no perderos ningún vídeo en mi canal Seguidme en todas mis redes sociales Que me llamo barra baja por poner unico barra baja Menos en tiktok ahora porque como he dicho En todos los vlogs me han quitado la cuenta Y estoy intentando recuperar pero seguramente no la recupere Entonces estoy en mi cuenta secundaria Que es barra baja barra baja por poner unico Barra baja barra baja y muchos, muchos, muchos Muchos, muchos, muchos besos Y hasta el próximo vídeo Adiós